Sean bienvenidos una vez más a Emprendiendo Juntos, quien tiene el gusto de acompañarles en esta mañana, Vanessa Uzcategui. Y el pingüino amarillo es el pensador estratégico y sus procesos mentales. El pingüino amarillo es simplemente la persona que piensa estratégicamente, aquella que evalúa y pondera las cosas con el lente del pensamiento estratégico y las enseñanzas que provienen de la estrategia. Veamos de qué se trata. El pingüino amarillo adopta y aplica ciertos procesos mentales que lo convierten en un pensador estratégico. No existe un pingüino amarillo en el reino animal e imaginar uno llega asociado a lo excepcional y distinto. Así es el pensador estratégico en comparación a las personas que interpretan las cosas que les pasan con lógica convencional, porque convencionales son para él los procesos mentales que no están enraizados en las enseñanzas de la estrategia. No es posible, por supuesto, clasificar el pensamiento humano, pero se pueden tipificar ciertas interpretaciones de la realidad de acuerdo a los filtros que se incorporen en el proceso. Nadie piensa igual que los demás, pero se comparte el entendimiento de algunas cosas y la forma de actuar en consecuencia de ello. Un ingeniero o un doctor tienen formas distintas de pensar y entender muchos aspectos de la vida, diferentes, seguro, a las que tiene un biólogo marino o un antropólogo. Cada uno podría considerarse un pingüino amarillo en relación con los demás, pero el alcance de esas diferencias no tiene necesariamente alcance sistémico. La mayoría de las personas utiliza más de un prisma para interpretar la realidad dependiendo de hechos y situaciones. Se identifica con dogmas, credos, ideologías, escuelas de pensamiento, adopta posturas religiosas, convicciones políticas, convencimientos sociales, entre otros. Estructuras diversas de pensamiento que tienen a veces carácter pasivo, que poco llaman a la acción y otras de mucha dinámica y poco fundamento ideológico. El pensamiento estratégico, sin embargo, trasciende esos filtros y tiene alcance integral. Se inserta en todas las áreas del entendimiento de las cosas y tiene un vínculo más estrecho con la acción. Esto obedece al sentido que guía sus procesos mentales, el entendimiento del conflicto, la forma de encararlo, la interpretación de la adversidad, la manera de abordarlo y su concepción de la competencia para alcanzar objetivos en disputa. Esta lógica condiciona sus actos de gobierno de forma sistémica, incorporando y relacionando sistemas menores de pensamiento, generando sinergia entre ellos y preservando un equilibrio en el todo a pesar del comportamiento de las partes. El pensador estratégico piensa y actúa como pocos, por eso es un pingüino amarillo. Sus procesos mentales no responden ni son ajenos al pensamiento lineal, al pensamiento lateral o al indispensable equilibrio entre ambos. Simplemente están condicionados por su entendimiento y aplicación de lo que es la estrategia. A ella responde su interpretación de las cosas y su propio actuar. Ver el mundo bajo el prisma de la estrategia constituye un homenaje al sentido práctico, a la resolución efectiva de los conflictos que de hecho conduce a evitarlos, a la habilidad en lugar de la fuerza y sobre todo a la acción que diferencia y premia a unos hombres entre los otros. El pensador estratégico es como un pingüino amarillo, no es numeroso y se le puede conocer fácilmente entre los demás. No debe esta distinción a una condición natural. El pensamiento estratégico es algo que se debe aprender y practicar. Es finalmente una forma de ver y entender el mundo y como tal demanda una vida de experiencia. La mayoría de las personas adopta un pensamiento lineal para enfrentar las adversidades. La estrategia se considera aún una práctica vinculada al mundo militar o de los negocios, oscura y misteriosa, hasta cierto punto asociada la intriga y la acción sospechosa. En tanto es así, el pensador estratégico capitaliza ventajas competitivas sobre los demás. Esto paga el esfuerzo por doble partida porque a la par que resuelve problemas con inteligencia, también supera al resto en la conquista de los objetivos que pretende en la vida. Ello refuerza a su condición de pingüino amarillo. Recuerda, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¡Ánimo emprendedores!